Una balacera que parecía eterna. El ruido de los disparos causó pánico entre los vecinos durante la madrugada en Ciudad del Este, en Paraguay. Así la policía se enfrentaba a más de 30 delincuentes que perpetraron un millonario robo con una conocida empresa de transporte de caudales. Un grupo armado con fusiles, granadas y explosivos hicieron volar la fachada de la empresa, detonando al menos cinco explosivos, luego de reducir a los guardias de seguridad. El asalto dejó un policía muerto y cuatro civiles heridos. Además, algunos conductores que pasaban por la zona observaban aterrados decenas de autos incendiados. Los delincuentes habían quemado al menos 15 vehículos cargados con municiones como distracción. Aunque la banda escapó hacia el norte de la ciudad, la policía trabajó incansablemente en el rastreo de estos osados delincuentes, abatiendo a tres de ellos, luego de cometer uno de los asaltos más grandes de la ciudad.